Música Hoy estamos acá en la Defensoría del Pueblo en una charla para juntarnos, para discutir, para reflexionar, para pensar sobre la crisis de los cuidados que se vio en el centro de la atención de todos y todas y todos nosotras con la pandemia. La idea de la charla de hoy, que es un ciclo de charlas, es pensar sobre las iniciativas públicas y las iniciativas ciudadanas en la corresponsabilidad social con el tema de los cuidados y pensar propuestas a futuro para algo que es tan importante para todas, todos y todes. La distribución de las tareas de cuidado es parte estructural de la desigualdad de género. Música